el 8 de agosto de 2017 se anunció el fallecimiento de eduardo humberto del río garcía mejor conocido como rius y usted podrá decir y a mí qué ni conozco a ese güey pues déjeme decirle pues qué actitud de joven rius fue un monero mexicano activista político con tendencia de izquierda ateo y con un humor ácido que haría parecer a south park como una serie políticamente correcta crecí leyendo sus libros rius para mí fue como mi maestro qué digo mi maestro mi mentor mi ídolo mi casi padre pero cuáles fueron sus obras rius escribió muchos libros de diferentes temáticas de medicina naturista de historia de religión pero únicamente mencionaré sus dos historietas icónicas los super machos y los agachados historietas de corte político donde plasma de forma satírica la realidad política y social de méxico la primera en ser publicada fue los super machos su popularidad y nivel de crítica fue tal que el gobierno la prohibió presionando a las editoriales a no dar trabajo al pobre monero y al final rius termina por perder su trabajo y el derecho a usar sus propios personajes cuando finalmente vuelve a tener otra oportunidad de seguir con su trabajo se vio en la necesidad de crear nuevos personajes y es así que nacen los agachados que si bien no eran de corte tan político como los super machos si fueron mucho más didácticos pues muchos de los libros que posteriormente escribiría toman como base algún capítulo de esta historieta los agachados hablaban no sólo de política también de nutrición de historia universal de economía de filosofía de medicina del movimiento hippie y temas sexuales empecemos pues con los super machos de ríos o mejor que nos lo cuente el mismo el siguiente fragmento es el prólogo que escribió para un compendio de números de la historieta publicada bajo el título mis super machos abril de 1965 por esos días pasaba uno de los peores momentos de mi vida acababa de ser despedido del diario el universal debido a mis necedades de hacer caricaturas demasiado críticas para los intereses del periódico después me enteré que la honorable embajada de los united states había presionado para que saliera de las páginas editoriales del diario había perdido también mi trabajo elaborando el suplemento humorístico de la revista semanal sucesos bautizado por mí como el mitote ilustrado de hecho mis únicos ingresos en esos momentos críticos eran las caricaturas semanales en siempre y política dos semanarios de izquierda que pagaban muy mal y el mal genio de jose pagués yergo y los intereses económicos que defendía con su revista me hacían temer el despido en cualquier arranque de don pepe o que yo simplemente le dejara de llevar mis trabajos aburrido de sus semanarias groserías tabasqueñas con pagués era difícil trabajar el caso de política era peor dada la tacañería de su propietario y amigo el temperamental marcue pardiñas que recibía subvenciones cubanas pero limitaba ferozmente los ingresos a sus colaboradores en suma en política se trabajaba por la causa otros trabajos que ocupaban mi tiempo eran colaboraciones en revistas y periódicos rojillos de sindicatos partidos políticos o de cuates que simplemente no pagaban con el eterno pretexto de que como era la verdad no tenían dinero yo andaba en esos días echando novio con ciertos deseos de sentar cabeza y matrimoniarme de modo que contar con esos pinchurrientos ingresos para dar el gasto era un sueño guajiro de mi parte decidí pues dejar la caricatura y dedicarme a otra cosa que pudiera si no hacerme rico si al menos permitirme comer tres veces al día con manteca no era todavía vegetariano aunque con mis magros ingresos rara vez alcanzaba la gloria del beef que dirían los argentinos pero qué hacer mis estudios comprobables apenas llegaban al quinto de primaria pues el haber estudiado con los salesianos para cura me había dejado sin papeles oficiales tanto de secundaria como del año de preparatoria correspondientes a los estudios del seminario ya no pude pues por falta de esos papeles certificados estudiar nada provechoso y terminé dedicado a la dudosa profesión del periodismo gráfico le hace caricatura para acabar pronto no sabía hacer nada una noche de ese abril de 1965 en bucareli y reforma me topé con un cuate caricaturista con quien había yo trabajado en el diario la prensa hasta que el desaparecido manuel buendía me corrió del periódico pistola en mano por órdenes superiores vi a dana que era el caricaturista de quien estoy hablando tras enterarse de mi negro futuro me propuso que les hiciera una historieta para la prensa no mano ahí estás vetado y de por sí no quieren hacer historietas nuevas no yo estoy asociado con colmenares y estamos iniciando una pequeña editorial octavio colmenares licenciado y ex reportero en excelsior había salido de la cooperativa tras varios años de dirigir la revista humorística jaja donde había yo publicado por primera vez en mi historia mis monos con su liquidación y ahorros supongo acababa de fundar una pequeña editorial meridiano dedicada a la historieta pero lo único malo es que yo nunca he hecho historietas pues haz un intento yo creo que si puedes inténtalo ten mi teléfono ahí me hablas cuando tengas algo una historieta y de qué diablos no sé a ver de qué se te ocurre por qué no haces algo de rancheros de gente del campo tú eres de provincia no pues sí pero me salí de michoacán desde los dos años mano pues piénsale ahí nos vemos pues me hablas me pasé varios días piense y piense viendo historietas de todos colores y sabores tratando de encontrar alguna que me pudiera servir de modelo para mi pésimo dibujo leí todo lo que se hacía en méxico desde la familia burrón hasta armelinda linda y como a los 15 días ya tenía un boceto mental de la historieta que quería hacer se llamaría los super machos de san garabato y se desarrollaría en un pueblito que yo ubicaba en el centro de la república con sus habitantes como personajes algunos de esos personajes ya los había yo utilizado en una tira cómica que me publicaron en el diario de méxico antes de que su dueño el licenciado bracamontes me corriera por participar en una huelga pidiendo mejor trato y salario básicamente eran tres los personajes utilizados chon prieto doña emerenciana la beata y don lucas un boticario medio leído y escribido para completar el pueblo inventé otros personajes como don perpetuo del rosal viejo cacique su cuerpo de policía formado por arsenio y el lechuzo los ricos don apuleyo de la llama y don trisiano trullé y sus respectivas familias un fiel burócrata guedeón prieto un poeta pueblerino froy lanosorio y un indígena rebelde llamado juan calzón sin que finalmente se convertiría en el personaje principal de la historieta viadana y colmenares aprobaron la idea viadana me corrigió algunos errores me hizo algunas sugerencias y finalmente apareció el primer número de la historieta que originalmente iba a ser de 48 páginas en junio de 1965 tengo que confesar que desde un principio la relación autor-editor fue problemática viadana falleció en pocos meses y colmenares quedó al frente de la editorial y como único encargado de supervisar mi trabajo nunca tuvimos una coincidencia ideológica se negaba a regresarme mis originales elaboró un contrato desventajoso para mis intereses sometió la historieta a una censura y se molestaba por mis tendencias izquierdosas y por las críticas al gobierno en los primeros números hicimos los cambios de común acuerdo previos a su envío a la imprenta pero poco a poco fue estableciendo una censura de los globos conflictivos sin avisarme yo me enteraba de los cambios en los diálogos solo cuando leía la historieta ya impresa cambiaba palabras y parlamentos, quitaba nombres y hasta llegó a desaparecer una página completa en el número 88 para abreviar la lista de agravios baste decir que sin mi aprobación encargó a otros dibujantes la elaboración de números de la historieta previendo que yo no aguantaría mucho la censura y la tirante situación que se estaba creando entre nosotros ya para entonces habíamos llegado al número 90 y la revista se estaba vendiendo como pan caliente creándose un público que al decir del gobierno se estaba politizando demasiado en varias ocasiones según me dijo alarmado Colmenares le habían llamado la atención de gobernación para que moderara los ataques no comprendía el editor que el éxito de la revista radicaba en ello que los lectores buscaban en la revista crítica y humor mandado contra los malos actos del gobierno a la distancia y con la serenidad que dan los años comprendo ahora la difícil situación de Colmenares pero no la justifico presionado por el gobierno y que gobierno el de Díaz Ordaz con Echeverría en gobernación hizo lo que cualquier editor interesado en el negocio hubiera hecho es decir proteger sus centavos y sacrificar al autor que le estaba provocando perder sus pingües ingresos la jugada de Colmenares obvia era hacerme a un lado y proseguir editando la revista con otros autores para lograrlo exageró la censura y los problemas conmigo y al mismo tiempo empezó a preparar un equipo de guionistas y dibujantes que se hiciera cargo de la historieta yo ignoraba lo que estaba ocurriendo y teniendo registrados los personajes a mi nombre pensé que sería fácil llevarme la historieta con otro editor y santo remedio no contaba con la astucia editorial Colmenares ya había registrado el título de la historieta sin decírmelo a nombre de un empleado de la editorial pensó que los personajes no habían sido registrados por mi y con esa seguridad se vio obligado a aceptar mi renuncia a seguir haciéndole la revista semanalmente yo ingenuamente pensé que el contrato me permitiría trabajar con otro editor menos tranza pero la lectura legal del contrato me impedía hacerlo sin permiso de Colmenares confiado en la amistad que llevábamos desde los viejos tiempos en el jajá nunca supuse que iba a firmar un contrato leonino presentado por él total y fuerza para no hacerla cansada elaboré 100 números avisándole a Colmenares que dejaría de ser la historieta por cansancio y de veras que estaba cansado encontrándome con la nada agradable sorpresa de que ya había impresos tres números hechos por otro amigo caricaturista ochoa basados en los guiones de otro amigo caricaturista llamado Natividad Rosales denuncié a la opinión pública la tranza de que estaba siendo víctima y traté de meter una demanda en la PROCU encontrándome con la novedad de que había consigna presidencial de no darme la razón un licenciado amigo que ahí trabajaba me lo hizo saber y me aconsejó que me dejara de demandas y como buen super macho aguantar a vara resignándome a seguirle trabajando a Colmenares no lo hice y opté por cederle el uso de mis personajes y emprender otra historieta con otro editor masoquista que es uno tras una junta de aveniencia en derecho de autor asesorado por el hermano de Vadillo el licenciado Bjorn Vadillo llegamos a un leonino acuerdo que me permitía irme a otra editorial y propiciar el nacimiento de mi segunda historieta Los Agachados esta es mas o menos la historia de los super machos que ahora presentamos a las nuevas generaciones para que no digan que quien sabe que y que que onda con los super machos 15 años después de su desaparición mas casi 25 de su elaboración por mi la historieta se presenta en sociedad para deleite espero y conocencia de quienes no la conocieron y para reconocimiento nostálgico de aquellos viejos lectores que apoyaron el proyecto de una historieta mexicana diferente y pachanguera que finalmente fue la torta de mi hija Raquel y el trabajo de Rosita W por entonces mi esposa Raquel bebita chillona y traviesa aportó el sonido y efectos especiales a la historieta mientras Rosita practicando la doble jornada propia de su sexo se encargaba de colorear el asunto vista críticamente al paso de los años creo que la revista se sigue dejando leer y reír no se ha hecho vieja pues si se fija uno el país de 1990 sigue siendo el mismo que era en 1966 y 67 nuestros problemas siguen en espera de ser solucionados todavía lamentablemente para la causa editorial debo confesar con tristeza que nunca logré recuperar todos mis originales con ayuda de mi cuate y colega Carlos Dosip ya fallecido y que trabajaba en aquel entonces con colmenares logré recuperar unos 60 números el número 1 jamás apareció y el resto de los recuperados sufrió una hecatombe la caja de madera en la que vivían fue puesta debajo de un lavabo que sin previo aviso empezó a gotear y siguió haciéndolo por varios meses sin que nadie cayera en cuenta cuando nos dimos cuenta los 60 y pico de originales estaban a la miseria como dicen los ches empapados llenos de hongos y pegados entre sí por lo menos 10 números quedaron inutilizables dejo pues en sus manos esta pequeña selección de mi primera historieta en espera de su aceptación y disfrute crítico y comprensivo en mi descargo diré que debe tomarse en cuenta que tenía yo 30 años de edad que militaba en el partido comunista que nunca había hecho historieta y que estaba recién casado estrenando mi paternidad responsable y sin embargo debo confesar que vuelto a leer los supermachos me he divertido tanto como cuando los hacía que calzoncín y doña M los acompañen y favorezcan y con esta introducción comienza el libro de mis supermachos de editorial Grijalvo las historias que cuenta son de lo más divertidas con diálogos muy a lo mexicano en el número 2 de la historieta nos cuentan que una turista norteamericana visita San Garabato y al ver a los indios mexicanos sale asustada lo que causa que el presidente municipal y demás gente blanca del pueblo tomen la decisión de implementar el plan Éxodo el cual consiste en alejar del pueblo a los habitantes de descendencia indígena mientras la turista esté en San Garabato para así tener una imagen más agradable a la vista de los extranjeros y el discurso del presidente municipal es épico he aquí una pésima animación de mi parte de una de las páginas de ese capítulo con ciudadanos autóctonos de San Garabato de las Tunas yo no soy autóctono soy nevero al que interrumpa lo multas Arsenio esto será democracia pero no tanta pues no hable no hable cuando estemos interrumpiendo Silence estamos ante una emergencia municipal que afecta todo el municipio raza de bronce hijos de guatemoc estirpe indiómita de Juárez nos amenaza la bomba atómica en San Garabato una potencia extranjera lanzará en estos días una de esas cosas sobre nosotros no más para ver qué se siente pancina como la que echaron en el Japón no me comprometa ante esta amenaza direita contra nuestra indiosincrasia nos hemos decidido por el sacrificio personal y propio para salvar la raza así que recibiremos la bomba solo los de la raza blanca y los de color serio ponde nos vamos a largar y de cuando acase interés por los indios eso si usted solo se ha preocupado por las indias mi preocupación por mis hermanos indígenas siempre ha sido inquebrantable salvo uno que otro quebrantito claro ante esta preocupación hemos decidido enviarlos al cerro de las tunas para que no corran peligro mediante la radiofonía de la bomba y esto es medianamente una muestra de los super machos si tienen la oportunidad de leerlos créanme se van a divertir muchísimo dejaré hasta aquí esta primera parte y los espero en la segunda parte para hablar de la segunda historieta del gran rius los agachados y los agachados